Hacia un mundo occidente versus Eurasia. Exactamente, un poco la invasión rusa en Ucrania nos hace pensar en cuestiones del orden estructural y esta idea de si estamos o no ante una nueva guerra fría donde lógicamente por un lado vamos a pensar en Estados Unidos y las alianzas desde occidente, pero desde el otro también lo que es China y el eje de Eurasia, algo que... No digas el eje en este contexto, ¿sí? Ahora, ahora... Los aliados y el eje, no. Bueno, ahora voy a ir hacia eso también para algunas comparaciones, algo que no va a tener una definición exacta sobre, bueno, qué es Eurasia y hasta dónde llega, pero que en términos estructurales podría ser la unión o transacción de las dos principales potencias rivales de Estados Unidos, me refiero obviamente a China y Rusia, países que no siempre se caen bien, no siempre confían entre sí, pero que pueden ver los beneficios en los desafíos simultáneos que le están dando a este orden internacional que existe a la fecha. Y lo cierto es que mientras Moscú y Beijing disputan el equilibrio de poder desde los extremos de Eurasia, la idea de algo así como una cooperación intermitente entre ellos también parece cada vez más cercana. En lo inmediato podemos pensar que China se negó a condenar la invasión rusa en Ucrania, marcando incluso el inicio, o sea, este inicio de la cooperación militar como uno de los grandes puntos a tomar en consideración. O sea, esta no denuncia de China a Rusia, que se traduce en una abstención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en parte es parte de un patrón más amplio de relacionamiento en el que tanto Beijing como Moscú están empezando a intercalar algunos métodos nuevos y otros más antiguos para esto de intentar cambiar el estatus quo post Segunda Guerra Mundial, un poco como lo conocemos a la fecha. Y como charlamos en su momento en lo que fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing, Putin y Jinping publicaron en aquel momento una declaración conjunta que respalda los esfuerzos para mantener o intentar mantener la presencia de los Estados Unidos por fuera de sus áreas de influencia, defendiendo sus propios modelos de gobierno y declarando que la amistad entre China y Rusia no tiene límites. Algo que en las últimas horas además lo resaltó nuevamente el canciller chino en esta idea de que la alianza chino-rusia es sólida como la roca, dijo rocket solid como traducción en ese momento. Sobre el vínculo con la Casa Blanca, la realidad es que la convergencia chino-rusa le da a estos dos países un mayor margen de maniobra al partirle el problema a Washington en dos frentes. Dos frentes que son con rivales cada vez más agresivos y también con distancias cada vez más lejanas tanto de lo que tiene que ver con Europa del Este como el Asia Pacífico. Y esto da además que la cooperación chino-rusa, aunque sea tensa y ambivalenta, por momentos plantea la posibilidad de que los dos grandes rivales de Estados Unidos se funcionan en términos políticos sobre un eje autocrático, vamos a decir. Esta idea de que la cruzada de los Estados Unidos, como la definió Biden en su momento, también puede ser la de las democracias contra los gobiernos autoritarios. Porque con la flexibilidad que requieren a veces las comparaciones, los tres grandes enfrentamientos del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría precisamente fueron estos, entre estados autocráticos que buscaban dominar grandes extensiones de Eurasia y sus océanos por un lado y las alianzas, vamos a decir, anfibias que primero tuvo a Inglaterra y después a Washington como un interés manifiesto en buscar contener esta proyección. En este juego, si bien la asociación chino-rusa actual invita a la comparación con la China soviética durante la Guerra Fría, una mejor manera de pensarlo, por lo menos desde mi perspectiva, tiene que ver con lo que fue el vínculo entre Alemania y Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No tanto en los lineamientos del nazismo o lo que pueda llegar a ser esa perspectiva, sino porque, aunque eran aliados Tokio y Berlín en ese momento, también eran socios desconfiados con visiones a largo plazo muy, pero muy diferentes. Pero la realidad es que cada uno se comprometió a derrocar el orden existente y cada uno también se benefició así de alguna manera del caos creado a partir del avance del otro. Es verdad que en la actualidad ni China ni Rusia están presentes en una agresión a escala de la Segunda Guerra Mundial, pero ambos países sí critican el orden internacional que lidera Estados Unidos porque precisamente es la influencia norteamericana la que les obstruye de alguna manera el liderazgo en el plano global. Y a esto hay que sumarle lo que creo es la clave del asunto y es que esa obstrucción hay que pensarla en que los principios liberales que están consagrados hoy en el sistema internacional son de alguna manera los que van a contramano con los principios autoritarios que están consagrados al interior tanto de China como de Rusia. Pero también es cierto que las capacidades de Beijing al momento de pensar esta alianza con Rusia son bastante diferentes. Lo hablamos muchas veces, estamos hablando del gigante asiático que probablemente en los próximos años, más allá de que desacelere sus perspectivas de crecimiento, es una de las dos grandes economías del mundo en tanto que Rusia lo que tiene para ofrecer en términos generales, al menos en las discusiones de este estilo, es poderío militar. En términos económicos es la decimosegunda economía del mundo y habrá que ver hasta dónde queda relegada con la batería de sanciones que están teniendo lugar por estos tiempos. Pero también desde ya la cooperación entre Beijing y Moscú tiene sus dilemas. Por ejemplo, como hemos visto al inicio de esta guerra, está el hecho de que Rusia difícilmente tenga China una suerte de paraguas que pueda contener la pérdida del socio o de la sociedad económica que tenía con la Unión Europea y por sobre todas las cosas que el gigante asiático todavía está viendo dónde pararse frente a lo que es el escenario de las sanciones económicas que Rusia está todavía transitando desde el orden económico y por sobre todas las cosas financiero. Después hay cuestiones de orden geopolítico y acoplamiento. Entre otras cosas en el Ártico, donde Rusia es una potencia y China es percibida por Moscú como un país, o sea, una potencia de alguna manera invasora, paradójicamente para los tiempos que corren. O bien en el continente africano, donde el poderío militar ruso muchas veces genera o profundiza una inestabilidad que, entre otras cosas, perpetúa o condiciona no solamente los desmanes en África, sino que además dificulta más aún la posibilidad de que alguna vez el continente le vaya a devolver esas inversiones que China hizo y está haciendo hace varias décadas. Pero aunque los objetivos finales de Xi Jinping y Putin puedan chocar, los objetivos de corto plazo pueden mantenerlos alineados en los años venideros, entendiendo que la relación chino-rusa no es una alianza, pero no necesita hacerlo para, entre otras cosas, generarle un dolor de cabeza a Estados Unidos, a Occidente, y, por sobre todas las cosas, visibilizar lo que pueda llegar a ser una nueva configuración del sistema internacional que conocimos a la fecha. ¿Cómo Putin conoce a todos? ¿Viste? Él le presentó todo y ahora a Xi Jinping... Ah, no, a Xi Jinping no le presenta a cada uno. Él le dijo el nombre de cada uno de los suyos. Esto le iba a mandar a matar. ¿Viste? A mí si Putin agarra y dice... Me parece que será esa gente que dice, matemos a tal, envenenemos, tírenlo. Y Xi Jinping será... Me parece que me hace que le traen todos para matar y dicen, yo no, que se ocupe alguien que se debe ocupar de esto. No se ensucia. No me causa tanto terror Xi Jinping como si me lo causa... ¿Ves? Se acuerda uno por uno. Este es tal. El primo Eduardo. Llega a tener un infiltrado ahí. Mi culiado Alberto. No sé quién es. No sé quién es. Este mañana no me viene. Y lo que me llama la atención, en base a los prejuicios físicos de cada una de sus etnias, es que Putin sea más petiso que Xi Jinping. Para mí debería ser al revés. Pero bueno. Es muy petiso. Bueno, es muy petiso. Buen análisis, ¿no, Dani? Sí. Buen análisis. Es lo que se está viniendo de materia... Es un poco lo que se está viniendo de los medios. Sí, sí, sí. Casi como ser un forense de la política internacional. O lo que siempre te dicen, que Putin en este momento no se ve, pero que va con la mano derecha muy pegada al cuerpo, porque eso en la KGB es la posibilidad de siempre estar preparado para desenfundar. Ah. Entonces... Sí, no creo que necesite desenfundar. No, no creo que le convenga. No creo que esté armado, Xi Jinping. No creo que le convenga. ¿Ves decir que va armado a Putin? No, no le hace falta. Yo creo que ni toca armas. Yo creo que cuando te acostumbras a tener calzado, va siempre calzado. Sí, sí, es como... Te sentís más... Sí. Como usar cinturón, ¿no? Como... Porque no creo, aparte, si va... ¿Viste cuando dejás de usar reloj que sentís como que te falta algo? Claro. No tengo que poner el reloj. Y no le deben pasar el detector de metales a Putin tampoco, como para ver si lleva algo que no pueda... Imagínate que sí, de repente... Y decís, anda mal la máquina. Claro. Ya de que revise. No, no, anda mal la máquina. Ya mismo lo habló con la... Sí, sí, sí. Sí, más. Ya vamos a mandar a interrogar a la máquina. La rompen ahí en ese momento. Estás en... Estás en Maldición.